Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestro canal Midi Vencerás, donde todos vuestros sueños se pueden hacer posibles si pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal Midi Vencerás, en el cual os vamos a presentar nuestro último programa de analítica digital, que le hemos puesto el nombre de Midi Google Analytics Dual. Entonces, ¿por qué esto de Dual? Pues bien, hemos condensado en un único programa de 100 horas nuestro curso de certificación en Google Analytics con nuestro curso de Google Analytics 4. Esto es, por tanto, Midi Google Analytics Dual. Fijaros que el origen o el motivo por el cual hemos pensado en unir este curso no es otro que las recomendaciones que Google está dando a todos los webmasters o especialistas en medición y marketing. Ya sabéis que actualmente coexisten dos versiones, Google Universal Analytics, Google Analytics 4. Cuando digo que coexisten, es importante que tengáis en cuenta que una versión no ha venido a sustituir a la otra, por lo menos a corto plazo. Realmente, la recomendación que nos está dando Google a todos es que hagamos implementaciones duales, es decir, que midamos todas las webs con estas dos herramientas. De hecho, todavía se recomienda que nuestras propiedades de confianza sean las que vienen en Universal Analytics y que destinemos Google Analytics 4, sobre todo a estos análisis o a obtener estas funcionalidades que Google Analytics 3 todavía o nunca nos va a poder dar. El programa, por tanto, son 100 horas en las cuales vamos a ver, en primer lugar, todo lo relativo a la versión 3 a Universal Analytics. Además, vais a poder certificaros en la herramienta, obtener el certificado individual en Google Analytics que actualmente solo está disponible para la versión 3. Os hablaremos desde la interfaz, cómo hacer una implementación con Google Tag Manager, los informes de audiencia, los informes de adquisición, comportamiento, toda la parte de conversión, incluyendo objetivos, de hash e-commerce y también hablaremos sobre Data Studio, cómo integrar la herramienta con Google Data Studio. De alguna manera, estas 80 horas se van a centrar en todo lo relativo a esta versión tradicional. Pero además, hemos incorporado 20 horas más con todo lo que necesitáis saber sobre Google Analytics 4. El temario de Google Analytics 4 lo hemos actualizado para que podáis ver la última interfaz, las nuevas funcionalidades que han surgido a fecha de hoy, incluyendo, por supuesto, el modelo interno de eventos, cómo hacer una implementación con enhanced e-commerce, los modelos de atribución, las métricas predictivas que se están incluyendo ya dentro de la herramienta, el centro de análisis o actualmente también conocido como explorador, donde vamos a poder crear nuestros informes personalizados, donde vamos a poder tener acceso al segment builder. Por lo tanto, este MIDE Google Analytics Dual es el curso pensado para aquellas personas que queréis obtener lo mejor de ambas herramientas. Por un lado, vais a poder seguir conociendo la interfaz tradicional, todas las funcionalidades que incluye la herramienta GA3, certificaros en Google Analytics y, por otro lado, vais a poder aprender todas las nuevas funcionalidades que ya se están incluyendo en Google Analytics 4 y que os van realmente a sorprender. ¿Cómo podéis cursar este curso? Pues bien, fijaros, en primer lugar, vamos a impartirlo de manera presencial, en Madrid. Va a ser la primera vez que volvemos a impartir un programa de manera presencial desde que empezó la pandemia. Aquellos que queráis asistir de manera presencial vais a poder hacerlo en las fechas que estáis viendo en la Universidad Complutense de Madrid. Estaremos allí con todos vosotros, intentaremos, por supuesto, seguir todas las medidas de seguridad que garanticen que la dinámica de la clase la podéis seguir con comodidad, pero que no se pone a ninguna persona en riesgo. Además, vamos a mantener también el formato online. Todas las clases se van a impartir también en este formato para que podáis asistir desde cualquier ciudad y cómodamente desde vuestra casa. Tened en cuenta que vamos a impartir todas las sesiones con dos profesores. De esta forma intentaremos garantizar que la calidad de la enseñanza no se resiente por el hecho de impartirlo de manera presencial y online en paralelo. Además, como siempre, vas a tener la posibilidad de hacer el curso a tu ritmo. Esto quiere decir que tendrás la versión asíncrona que podrás verla desde tu casa cómodamente a través de vídeos. Tendrás horas de tutoría para poder resolver todas tus dudas con los profesores. Y de alguna manera, con estos tres formatos, ya sea presencial, online o asíncrono, esperemos que siempre haya un MIDE Google Analytics Dual que se ajuste realmente a tus necesidades. Si tenéis cualquier duda, si os interesa el curso, si queréis ver opciones de bonificación con Fundae, podéis contactar con nosotros a través del número de teléfono y el formulario de contacto o el correo electrónico que vais a encontrar en la página web. Podéis consultarnos cualquier aspecto relativo al curso o a cualquier otro curso de los programas MIDE. Los programas los impartimos profesores que realmente deberíamos decir que somos profesionales, pues nuestro día a día son los proyectos de medición. Os vamos a hablar sobre las cosas que hacemos, las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos tan bien. Sobre casos reales, sobre aplicaciones prácticas. Os vamos a hablar sobre el Consent Mode, sobre toda la problemática que estamos padeciendo con el final de las cookies. Os vamos a hablar sobre todas las funcionalidades que nosotros ya estamos aplicando en nuestros proyectos con diferentes organizaciones y diferentes marcas. Todo ello con la única ilusión de hacer el programa que nos gustaría recibir nosotros también. Nada más, espero que este webinar, presentación sobre MIDE Google Analytics Dual, os haya resultado de mucho interés. Podéis contactar con nosotros, como os he dicho, desde la página web y compartirlo con vuestros amigos, con vuestros enemigos. Darle un like, suscribiros al canal si queréis estar al tanto de las últimas novedades que vayan surgiendo en torno a la analítica digital. Y como siempre, espero que dentro de muy poco podamos seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer en los bares. Hasta entonces, sed muy buenos.